¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, al día de hoy les traigo este maquillaje. Es un maquillaje súper fácil de hacer con unas sombras súper, súper económicas. Les estoy hablando de esta paletita de la marca PIN21, que es una paletita bien, bien, bien económica, que en verdad me ha gustado muchísimo. He hecho varios maquillajes con esta paletita y me gusta la pigmentación. Sí es polvosa, pero pigmenta muy, muy, muy bien. Y es una paletita neutra y yo creo que es bastante ideal para estas temporadas de otoño-invierno. La pigmentación de esta paleta está súper, súper increíble. Y pues el maquillaje que les hice el día de hoy es con esta paletita, los glitters y lo demás. Son productos bien, bien económicos para comentarles, pues que con productos económicos podemos hacer maquillajes muy, muy bonitos. Y chicas, pues si quieren saber cómo realicé este maquillaje, yo las invito a seguir viendo el video. Chicas, pues vamos a comenzar este maquillaje y voy a estar utilizando este corrector de Bisú. Es en el número 7 y es el tono blanco. Ya saben que siempre les hablo maravillas de los correctores de Bisú, porque en verdad me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, entonces el día de hoy voy a estar utilizando esta paletita de la marca PIN 21, que es la que he tenido aquí en la mano todos estos meses. Y voy a estar tomando la sombra café más oscuro, que es esta. Y esa la voy a estar trayendo en la parte de mi cuenca. Miren la pigmentación que tiene esta paletita. Y es una paleta bien, bien económica. Nada más le estoy dando forma de media luna a mi párpado con la sombra y después voy a empezar a difuminar. Ahora con una sombra mucho, mucho más clarita, una sombra como esta de aquí, voy a empezar a difuminar los bordes para hacer una degradación de los tonos. Ahora con otra brocha voy a estar tomando el tono morado oscuro, creo que es un morado oscuro. Y ese lo voy a estar trayendo en todo el párpado móvil. Música Miren esa sombrita, está bien, bien bonito. Música Ok chicas, entonces el maquillaje de ojos, para que no se vea como muy triste, voy a aplicarle un poquito de estos glitters. Este es de Bisú y lo voy a estar pegando, ya saben, con este delineador, porque no tengo pegamento. Pero con este lo voy a estar aplicando y lo voy a estar trayendo en toda la parte donde coloque el tono como vino morado oscuro o algo así. Música Ok, entonces para el momento voy a dejar el maquillaje de ojos hasta ahí, voy a comenzar con mi rostro, voy a estar tomando este primer de City Color que es el que me han visto utilizar últimamente. Y he aplicado bastante porque mi piel ha estado muy 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 reseca. Música Y como base voy a estar utilizando este de la marca Pink Up, es la Mate. Música Música Como correctores voy a estar utilizando los de Bisú. Música Voy a sellar con mis polvos de Wet n White que la verdad ya están dando ya las últimas, las últimas creo que ya terminan con otras dos posturas, miren, ya tocaron fondo y cada vez que tomo un poquito se rompe. Se rompe, pero estoy contenta porque por fin me lo estoy terminando. Como iluminador voy a tomar el de la paletita de Mary Kay, este que ven acá. Ese es un iluminador. Como rubor voy a tomar los mismos de Mary Kay, pero ahora sí voy a tratar que nada más tome el tono naranjita. Música Súper poquito. Voy a estar concluyendo con el maquillaje de ojos y voy a tomar la sombra moradita oscura, esta que tomé acá y esa misma voy a estarlo aplicando en las pestañas inferiores. Música Música Y miren chicas queda precioso. Música Quiero estar probando este labial de la marca de la marca Mary Kay de los Adplay, es el Bloom Neur, algo así. Es un morado vino muy muy bonito, entonces ese voy a estar aplicando. Música Está súper súper potente. Música Es un labial preciosísimo. Música Sí chicas, pues así quedaría este maquillaje. Es un maquillaje que me encantó, me encantó el resultado y pues se dieron cuenta que las sombras son una sombra súper súper económico. La mayoría son productos económicos a excepción del labial que es de Mary Kay y del iluminador igual que es Mary Kay. Pero fuera de ahí todos mis productos son súper súper económicos y para decirles que con productos económicos podemos hacer maquillaje súper súper bonito sin necesidad de estar como gastando mucho. Pero bueno, en fin, ya queda guste cada una de nosotras, espero que este maquillaje les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de dejarme su dedito arriba, suscribirse y compartir. Abajita en la cajita de información siempre les dejo mis enlaces en mis redes sociales. Las espero por allá. Y chicas, pues sin más bla 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 por el momento, yo espero verlas en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.